Compra las mejores monedas de FC24 en MMOEXP Primero selecciona la cantidad de monedas que quieras, elige el método de pago Y coloca el código DER para tener un 5% de descuento, link en la descripción Hola, todos chicos, aquí en un nuevo vídeo de EAFC24 Y hoy, entrando en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros Cómo conseguir dos sobres gratuitos de Tots de la Serie A que está regalando EA Sports ¿Vale? Como sabéis, mañana viernes terminan los Tots de la Liga Y comienzan los Tots de la Serie A, la Liga Italiana Así que EA Sports nos está regalando dos sobres para conseguir Tots de la Serie A para mañana Así que bueno, vamos a ver cómo conseguir estos sobres, cómo hacerlos No sin antes deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada En este último día de los Tots de la Liga, te va a tocar Jude Bellingham Tots en tu próximo sobres Si no te suscribes al canal con la campanita activada, no te va a tocar absolutamente nada Y aparte eres francés, así que yo que tú me suscribiría para que mi próximo sobre me tocara ese pedazo de Jude Bellingham Deciros también, gente, que si necesitáis monedas para comprar algún Tots para vuestra plantilla Para terminar algún SVC o para cualquier cosa En el primer link de la descripción tenéis MMXP, la mejor página para comprar monedas de FC24 Así que por ahí las tenéis Y bueno, pues ya sabéis, podéis comprarlas por ahí Con el código DEER tenéis un 5% de descuento Así que bueno, dicho esto, vamos ya con los nuevos sobres ¿Vale? Que tenemos que irnos a la sección de objetivos Y bueno, pues por aquí tenemos que irnos a la sección de directo Y bueno, en cuanto a grupos nuevos Este Hanaken salió ayer pero no lo subí al canal Así que bueno, os lo voy a enseñar, ¿vale? Tenemos a este Hanaken con 5 de pierna mala, Hanaken de Tots Plus Triple playstyle plus, con pase incisivo, pase largo e implacable Luego tenemos por aquí que sale de MCO de MCO Juegan el Brujas, equipo de la liga belga y es belga Y por aquí tenemos las estadísticas que no están a malo Aunque bueno, simplemente, pues es una buena carta para el SVC ¿Qué os voy a decir? ¿Vale? ¿Cómo se hace? Hay que marcar 3 goles de zapatazo con el tiro potente Hay que dar 6 asistencias con pase al hueco Que ya sabéis que es con el triángulo Bueno, le he dado el triángulo para enseñaroslo Y se me va a mandar con Battle Ahora, con el triángulo Luego tenemos marca y asiste con un jugador belga en dos partidos distintos Cualquier jugador belga, un De Bruyne, un Trossard, cualquier cosa, ¿vale? Y luego tendríamos ganar 5 partidos en cualquier modo de juego Con al menos 2 jugadores belgas en tu once inicial, ¿vale? Así que bueno, así se haría este Vanaken Y la verdad que es bastante sencillo ¿Qué más tenemos nuevo? Pues tenemos el completista de SVC de mejora de inicio de sesión diario del TOTS Otra vez, ¿vale? Y por hacer el SVC cada día sin fallar durante 6 días Nos van a dar un sobre de TOTS de la serie A garantizado, ¿vale? En el que bueno, pues te puede tocar un Leao, un Lautaro O los TOTS que salgan, que no sé cuáles van a ser, ¿vale? ¿Cómo se hace? Bueno, pues cada día hay que completar el SVC El primer día que lo completéis os van a dar un doble más 80 El segundo día un doble más 81 Tercer día doble más 82 Cuarto día 5 más 75 Quinto día doble más 83 Sexto día un 5 más 83 Y como recompensa el grupo del TOTS de la serie A garantizado Aparte, cada día que hagáis el SVC Os dan un sobre extra Por hacer el propio SVC, ¿vale? El SVC sería este Nos tenemos que ir a mejoras Y está aquí Mejor inicio diario del TOTS Es un SVC que llevamos teniendo ya mucho tiempo Y como siempre Nos dan un sobre de doble más 81 por hacerlo Y simplemente hay que entregar un jugador de bronce, ¿vale? Así que bueno Entregamos el jugador de bronce Lo ponemos en la plantilla Lo entregamos Tenemos la mejor inicio diario del TOTS Conseguimos el sobre de doble más 81 Por hacer el propio SVC Y aparte del sobre de doble más 81 Completamos el primero de los objetivos Siendo hoy el primer día Para conseguir ese sobre del TOTS de la serie A, ¿vale? Así que bueno ¿Qué más ha salido? Pues aquí en The Temporad tenemos nuevas cosas Aparte de los objetivos diarios Que ahora dan más experiencia Nos han sacado dos nuevos grupos El primero Liga y País Serie A Team Barra Italia Completa este conjunto de objetivos Con futbolistas de la serie A Y de Italia Para ganar recompensas de sobres y experiencia Todas las recompensas son intransferibles Bueno, como veis Nos dan un sobre de tres futbolistas de valoración 84 más Al acabar el grupo Y aquí tenemos 3000 puntos de experiencia Que son tres niveles completos del pase de temporada Que viene muy bien, ¿vale? Y bueno, habría que marcar y asistir Con un jugador italiano en dos partidos distintos Muy sencillo Nos dan un doble más 81 y mil de experiencia Segundo objetivo Ganar tres partidos con al menos seis futbolistas De la liga italiana De la serie A en tu once inicial Te dan 1000 puntos de experiencia Y un doble más 81 Y por último ganar tres partidos En cualquier modo de juego Con seis futbolistas italianos De nacionalidad italiana En la plantilla Nos dan, pues lo mismo 1000 puntos de experiencia Y un doble más 81 Podemos hacer los tres objetivos a la vez, ¿vale? Si hacéis una plantilla Que tenga seis jugadores de la serie A Y que sean italianos Podéis hacerlo todo a la vez, ¿vale? Así que es realmente sencillo Hacer estos objetivos Si tenéis 3000 puntos de experiencia Y cuatro sobres Y por último tenemos Fiesta de la temporada 6 Serie A, ¿vale? Que es, bueno, pues la fiesta de la temporada La copa que sale con cada liga Tenemos dos semanas para hacerlo Y bueno, juegue y gana partidos De la fiesta de la temporada 6 Para conseguir recompensas de experiencia Sobres y futbolistas Todas las recompensas son intransferibles Nos dan de recompensa de grupo Un doble más 83 Y por aquí tenemos Bueno, lo primero Todos los objetivos de ese grupo Hay que jugarlos En el modo de fiesta de la temporada, ¿vale? Aquí tenéis que tener una plantilla De máximo valoración 90 Ninguna carta con 91 más Y solo podéis tener una única liga En la plantilla En este caso tenéis que hacer Eh... Pues bueno, tenéis que hacer una plantilla De la serie A De la liga italiana Así que bueno Vamos a... Vamos a ver Por aquí lo tenemos Si jugamos un partido en ese modo Aunque os marquen 100 goles Vais a ganar 1000 puntos de experiencia Y un Locatelli ahí de FC Pro Si jugamos 3 partidos Aunque os metan 100 goles Os van a dar a Berardi Winter Wildcard Y 1000 puntos de experiencia Si jugáis 6 partidos Aunque os marquen 1000 goles Os van a dar un Varela de la Champions Y 1000 puntos de experiencia Por marcar 10 goles Con... Bueno, en el modo de juego Con futbolistas de la serie A Otros 1000 puntos de experiencia Y un doble más 84 Por ganar 3 partidos Un sobre de tots asegurado Con este ya van 2 Y por ganar 6 partidos Nos van a dar un 5 más 84 Y otros 1000 puntos de experiencia Son en total Unos 10.000 puntos de experiencia Lo que conseguimos Que son 10 niveles Así que vais a llegar de sobra Al nivel 40 Para poder conseguir O ese Carlos Alberto O el 20 más 85 Así que chicos Ponedme por los comentarios Que vais a hacer Si vais a completar Estos objetivos o no Y si tenéis alguna duda Así que bueno Ponedmelo por los comentarios Dejad vuestro suple Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós